Hola ingenieros, como esta? Muy buenas tardes creo que ya son Tengo aquí esta Nissan NP300 2016 Y quiero hacer la prueba de lo que es el actuador de ABS Y aquí estoy en ABS motor Le doy enter Y dice que hacia arriba lo enciende y hacia abajo lo apaga Voy a darle enter y no perdón voy a darle hacia arriba en on Ahí está en on y no se oye que trabaje Le doy abajo off Otra vez arriba Y no se oye que haga nada Voy a salirme aquí y voy a irme a Vámonos al de hasta arriba Debería de activar todo Vamos a ver aquí Ya está en on Y no hay activación Ok ingenieros Ahora bueno estoy con el CJ8 Voy a ABS motor Y por ejemplo Motor Ok Doy aquí en on Doy off Y sucesivamente Con cualquiera Por ejemplo aquí Este Y aquí al azar De igual Ok Op En up no hace nada Pero si le doy en Down Activa el motor Ok Entonces El CJ4 Aparentemente dice que lo hace Pero no lo hace Y el CJ8 Dice que lo hace Y si lo hace Entonces hay algún problemilla ahí Esta NP300 es mexicana Empieza el BIN con 3 Entonces bueno ahí Ojalá y le pueda servir el dato Inge Saludos Gracias El CJ8 Y le puede servir el acceso El CJ8 El CJ8 El CJ8 El CJ8 El CJ8 El CJ8 Gracias.